Cinco minutos con Jesús sacramentado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo, quien te amara tanto, que de amor por ti muriera. Bendito y alabado sea Jesús, en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito y alabado sea Jesús, en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito y alabado sea Jesús, en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Querido Jesús, prisionero de amor, abandonado en tantos sagrarios, y olvidado. El buen Jesús, que sigue anhelando nuestra visita, y pide un gesto de amor de la humanidad. Señor del Sagrario, aumentame la fe. Señor de la misericordia, hazme misericordioso. Señor de la verdad, guía mis pasos, por el camino del bien. Señor del Sagrario, haz que te ame siempre, más y más. En el Evangelio de Marcos, 4, 35, 41, leemos que Jesús, y sus discípulos, se encuentran en una barca, cuando se desata una tormenta violenta. Los discípulos, llenos de miedo, despiertan a Jesús, quien estaba durmiendo en la parte trasera de la barca, y le preguntan si no le importa que estén a punto de perecer. Jesús, con calma, se levanta, ordena al viento y al mar que se calmen, y la tormenta se detiene. Luego les pregunta, ¿por qué tienen miedo? ¿Aún no tienen fe? Esta historia nos recuerda que incluso en los momentos de mayor dificultad, Jesús está con nosotros. A veces, nos parece que Él está durmiendo, en medio de nuestras tormentas, cuando las dificultades parecen abrumarnos. Sin embargo, esta calma de Jesús es una lección de confianza. Aunque parezca que estamos solos, Él siempre tiene el control, y nada escapa a su poder y amor. Jesús nos llama a tener fe, incluso cuando no entendemos por qué enfrentamos ciertas pruebas. Él nos invita a confiar en que, al igual que calmó aquella tormenta, también tiene el poder de calmar las tempestades en nuestra vida. Esta paz, nos da fortaleza para enfrentar cualquier situación, sabiendo que su amor nos sostiene, y nos guía hacia un bien mayor, incluso cuando no vemos la solución. Oración Señor Jesús, cuando las tormentas de la vida parecen abrumarme, y siento miedo o incertidumbre, ayúdame a recordar que Tú estás conmigo, que nunca me abandonas, y que tienes el poder de calmar mis miedos. Señor Jesús, dame una fe fuerte, y una paz profunda, para confiar en Ti, incluso en los momentos difíciles. Enséñame a descansar en Tu amor, sabiendo que Tú eres mi refugio, y mi fortaleza. Mi paz, en medio de cualquier tempestad. Amén. En los cielos y en la tierra, sea para siempre alabado, el corazón amoroso, de Jesús sacramentado. Alabemos y demos gracias, en cada instante y momento, al Santísimo y Divinísimo Sacramento. Bendito sea, el Sacratísimo Corazón de Jesús, en el Santísimo Sacramento. Corazón de Jesús, en Ti confío. Corazón de Jesús, ardiente de amor por nosotros, inflama nuestro corazón en Tu amor. Corazón de Jesús, convierte a los pobres blasfemos. Corazón de Jesús, inflamado en nuestro amor, inflama nuestro corazón en Tu amor. Corazón de Jesús, que te ame, y te haga amar. Corazón divino de Jesús, convierte a los pecadores, salva a los moribundos, libra a las almas santas del purgatorio. Corazón eucarístico de Jesús, aumenta en nosotros la fe, la esperanza, y la caridad. Corazón Sacratísimo de Jesús, ten misericordia de nosotros. Dulce Corazón de Jesús, sé mi amor. Dulce Corazón de Jesús, ten piedad de nosotros, y de nuestros hermanos errantes. Dulce Corazón de mí, Jesús, haz que te ame siempre, más, y más. Gloria, amor y gratitud, al Sagrado Corazón de Jesús. Oh Corazón de Amor, yo pongo toda mi confianza en Ti, porque todo lo temo de mi flaqueza, pero todo lo espero de Tu bondad. Sacratísimo Corazón de Jesús, ten piedad de nosotros. Sagrado Corazón de Jesús, confortado en Tu agonía por un ángel, confortanos en nuestra agonía. Sagrado Corazón de Jesús, creo en Tu amor por mí. Sagrado Corazón de Jesús, protege nuestras familias. Sagrado Corazón de Jesús, sé conocido, sé amado, sé imitado. Sagrado Corazón de Jesús, venga a nosotros Tu reino. Sagrado Corazón de Jesús, yo me doy a Ti por María. Sea amado en todas partes, el Sagrado Corazón de Jesús. Todo por Ti, Corazón Sacratísimo de Jesús. Corazón Dulcísimo de María, prepáranos un camino seguro. Dulce Corazón de María, sé la salvación del alma mía. Dulce Corazón de María, sé mi salvación. Oh Dios, que en este sacramento admirable, nos dejaste el memorial de Tu pasión. Concédenos venerar de tal modo, los misterios de Tu cuerpo y de Tu sangre, que experimentemos continuamente en nosotros, los frutos de Tu redención. Tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. En los cielos y en la tierra, sea para siempre alabado, el corazón amoroso de Jesús, sacramentado. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar, en los cielos, en la tierra y en todo lugar. Señor Jesús, me presento ante Ti como soy. Te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Por Tu bondad perdóname. En Tu nombre perdono a todos los que me han ofendido. Renuncio a Satanás, a los espíritus maléficos. Y a todas sus obras, me entrego por completo a Ti, con todo mi ser. Señor Jesús, ahora y siempre, te invito a entrar en mi vida. Te acepto como mi Señor, Dios y Salvador. Cúrame, cámbiame, en cuerpo, alma, y espíritu. Ven Señor Jesús, cúbreme con Tu preciosa sangre, y lléname del Espíritu Santo. Te amo, Señor Jesús, te alabo, Señor Jesús, te doy gracias, y te seguiré cada día de mi vida. Amén. Bendito sea Dios, bendito sea Su Santo Nombre, bendito sea Jesucristo, verdadero Dios, y verdadero hombre. Bendito sea el Nombre de Jesús, bendito sea Su Sacratísimo Corazón, bendita sea Su Preciosísima Sangre, bendito sea Jesús, en el Santísimo Sacramento del Altar, bendito sea el Espíritu Santo Consolador, bendita sea la Excelsa Madre de Dios, María Santísima, bendita sea Su Santa e Inmaculada Concepción, bendita sea Su Gloriosa Asunción, bendito sea el Nombre de María, Virgen y Madre, bendito sea San José, su Casticísimo Esposo, bendito sea Dios en sus ángeles, y en sus santos. Amén. María glaube. Amén.